Después de que el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, diera el grito de independencia, la presidenta municipal de Puebla, acompañada por los regidores, brindó un mensaje a los poblanos donde señaló que fue una ceremonia atípica de grito de independencia, pero que se llevó a cabo con todo el corazón y con todo el patriotismo. Al terminar su mensaje, improvisó una arenga, ella también dio su grito en las escalinatas del Palacio Municipal. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Pues no se quedó con las ganas.